Ok. Good morning everybody. Buenos días con todos. Estamos con sexto de básica B. Today is Friday. Viernes. Entonces vamos a poner la fecha por favor. Write the date. Today is Friday. Estoy escribiendo mal. Friday. 27th. November. 2020. ¿Escribió la fecha? Did you write the date? Yes. Yes. Ok. Bueno. Vamos a ir más abajo. Lo que tenemos aquí pues es una, es un dibujo. This is a picture about one, two, three, four boys and girls on the beach. Están en la playa. ¿Qué vamos a hacer con esto? Nosotros vamos a formar oraciones. Depende a lo que nosotros estemos viendo y además ayudados por estas palabritas que tenemos aquí. La primera. Para nosotros poder hacer debemos entender qué dicen cada una de ellas. What is the meaning of as, as, students? Tan como. Ok. Entonces tenga la bondad de poner tan como. Correct. Good. Look like. What is the meaning of look like? Yo sé cómo. Luce cómo. Luce cómo. Luce cómo. Good. Luce cómo. What is the meaning of fresh? Fresco. Ok. Fresco. Deep breath. Descanso. 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 Tomarse un respiro. Ok. Feel. Sentir. Sentir. Ok. And horizon. Horizonte. Horizonte. Eso. Listo. Ya tenemos entonces las palabras que van a formar parte pues de nuestras oraciones que vamos a tener abajo. Tenemos as, 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 tan como. Look like. Luce como. Fresh. Fresco. Deep breath. Un descanso. Un respiro. Sí. Un tiempo libre. Feel. Sentir. Horizon. Horizonte. Listo. ¿Puedo borrar para subir un poquito la... Yes. 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 Cuidado con atrasarse. Listo. So. We're here. Vamos más abajito. Y tenemos... Aquí está la picture. Here is the picture. Tenemos esta fotografía de niños pues jugando en la playa. Pero para nosotros poder hacer las oraciones un poquito más precisas, debemos conocer cómo se llaman cada uno de ellos. Entonces, déjenme poner así. And we have the first one. His name is Ted. He is Ted. So write. Póngale el nombre al ladito para que no se nos olvide. He is Ted. He is Jeff. He is Jeff. She is Carol. She is Carol. And she is Lucy. Lucy. Ok. Ya sabemos entonces cómo se llaman. Miremos. Look at the picture. ¿Qué demás puede ver usted en la picture? What do you see? Que están felices. They are happy. What else? They are happy. What else? ¿Qué más puede ver? A ver. Están felices porque están construyendo un castillo de arena. They are building a sand castle. They are on the beach. Playa es beach. Castillo es castle. ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué estaba haciendo él antes? Estaba... Estaba surfeando. Estaba nadando. Correct. Nadando no, sino surfeando. Y ahora está tomándose un descanso del surf. ¿Verdad? Listo. Tenemos... ¿Qué vemos al horizonte? What did you see on the horizon? Waves. Umbrellas. Waves. Olas. An umbrella. Una umbrella. Another umbrella. Ok. Listo, students. Entonces, en base a todo lo que nosotros podemos mirar, vamos a hacer las oraciones con las palabras que están más arriba. Así es que voy a pasar un poquito más arriba. Goodbye this, this and this. Listo. ¿Alguien está con el micrófono encendido? Olas. Listo. Ahora sí. Entonces, nos vamos por acá abajo y trabajamos con el blue color and right. Asterisco y ponemos. La primera oración debe ser con as, as, que teníamos arriba. Yo le voy a ayudar con eso y voy a decir. Carol looks as happy as Ted. Carol looks as happy as Ted. ¿Qué dice ahí Matías Balseca? ¿Qué dice ahí? Carol looks as happy as Ted. Carol luce tan feliz como Ted. Perfect. Very good. Good job, Matías. Ok. Let's go with the number two. ¿Qué palabra o qué palabras debemos usar para la número dos, students? Look like. Look like. Esa es la segunda que habíamos puesto arriba. Ahora, tacharale el as, as, porque esa ya utilizamos. Vamos con look like. Y yo quiero empezar con the sand. ¿Qué es sand? ¿Qué es sand? Arena. Entonces, ¿quién me ayuda a completar esa oración utilizando look like? I am teacher. A ver, Sophie. The sand looks like. Like, um, ¿cómo se dice castillo por favor? Castle. Castle. Okay. Okay. Dice, the sand looks, tiene que ser con ese porque hablamos de una sola cosa que es la arena. The sand looks like a castle. Correct. Thank you, Sophie. The sand looks like a castle. Claro, están construyendo un castillo de arena. Entonces, parece un castillo lo que está ahí. ¿Alguien me iba a decir algo? Somebody wants to tell me something. Esteban, Esteban Aldaz, yo tengo una oración que aún no pongo, pero se me meto, que era The sand looks like gold. The sand looks like gold. Perfect. Muy bien. También es una buena oración. Mire lo que ha pensado el compañero. The sand looks like gold. La arena luce como oro. Mírele qué brillante y qué amarillo está. Perfect. Está muy bien. Perfecto. También es otra opción. Good job. Okay. Let's go with the number three. Ahora pensemos una oración con fresh. Fresh. La persona que tenga me avisa, alzando la manito virtual. One sentence with fresh. A ver, ¿qué será, qué podemos hacer con fresh? Juliana Mosquera, dígame la oración. Tell me the sentence, please. The air is fresh. The air is fresh. Correct. The air, pero ¿qué aire? ¿El aire de dónde? ¿De la? Del cielo. De la playa, pues. Estamos viendo de la playa. The air, the air, the air, and the beach, is fresh. No sería in, no sería at, at the beach. Ay, esperemos un segundo. The air at the beach is fresh. Listo, tenemos listo. Vamos con la siguiente palabra, que es. Do you have a question? Tell me. O sea, podría ser. Fresh is a air of a sea. O sea, fresco es el aire del mar. Solo ponerlo así. Recuerde que en inglés, si usted no pone en el orden correcto, sujeto, verbo y complemento, la oración no está correctamente hecha. O sea, si usted me dice fresco es del aire del mar, estamos poniendo todo en diferente orden. Tendríamos que poner el mar es fresco o el aire del mar es fresco y también estaría bien. ¿Sí? Sería, si usted quiere decir el mar sería, the sea is fresh. The sea is fresh. El mar está fresco. Ok, gracias por favor. Ok, Esteban Aldaz, ayúdeme con la que dice deep breath. Deep breath. The family takes a deep breath on the beach. The family takes a deep breath on the beach. Pero no sabemos si ellos son familia. ¿Por qué no decimos los amigos? ¿O por qué no decimos los niños? ¿Te parece? Los niños. Oh, los chicos. Pero profe, hay una, hay una señora grande. ¿En dónde? Grande. En la imagen. Igual, Ted. Carol and Ted. Carol and Ted, they are not so big. Vamos a poner como dice el compañero, ¿de acuerdo? The family. Todos son familia. Entonces, the family. ¿Me puedes volver a dictar, Esteban? Take a deep breath on the beach. Profe, pero no, o sea, si pueden ser familia, puede que los cuatro sean hermanos. Claro que sí. Por eso digo, vamos a dejarlo como nos da el compañero. The family take a deep breath on the beach. Ready. Good. Thank you, Esteban. Good job. Otra persona. Vamos, la siguiente que nos toca es feel. Feel. Make a sentence with feel. Yo, Luis, que ando ahí. Ok, Luis. Tell me. Carol and Lucia feel the sand on their feet. Carol and Lucy feel the sand. ¿Qué más? On their feet. On their feet, ok. Ay, espérese que Carol está mal escuchando. Carol and Lucia feel the sand. No sé, no que Carol era con K de cola. Sí, sí, Carol es con K. Carol and Lucia feel the sand on their feet. Dijo el compañero. Ok, no pasa nada. Carol and Lucia feel the sand on their feet. Carol y Lucia and... Estoy tomando las letras yo. Carol y Lucia sienten la arena en sus pies. On their feet. Correct. Thank you, Luis. Good job. Did you copy? Yes. Yes, ok. Tenemos una palabra más que es horizon. Horizon, horizonte. Alzando la manito virtual. ¿Quién me ayuda con la palabra horizon? Pensemos, pensemos. ¿Qué podemos decir? A ver, Julián. Julián Balcazar. Tell me, please. Eh, the sea looks the horizon. The sea looks at the horizon. No, no. A ver. The beach looks like the horizon. The beach looks like the horizon. La playa luce como el horizonte. Puede ser. Ok. Vamos a poner de sí que estaba mejor porque decía el océano. Porque decía el océano. Chicos, no me prendan el micrófono que estoy con Julián. Yo no he pedido más opiniones y Julián lo ha dicho correctamente. Pero vamos a cambiarle como dijiste al principio. Está bien si decimos the sea, ok. The sea looks like the horizon. Perfect. El océano luce como el horizonte. O luce o se ve al horizonte podría ser también. Vamos a dejarle como nos ha dicho el compañero. Perfect. Thank you, Julián. Good job. Buen trabajo. Listo, students. Hemos terminado con cada una de las oraciones que tenemos aquí. Ahora, se va a saltar una línea. Sáltese una línea. Y en la siguiente, en donde yo voy a poner un asterisco rojo, here, usted va a inventarse utilizando cualquiera de las palabras de arriba, otra oración sobre el dibujo. About the picture. Hágalo ahora, por favor. Cualquier oración. Y no me la va a decir porque esa le voy a calificar yo cuando usted me mande las fotos de todo esto que será el lunes después de revisar. Profe, ¿podemos poner tres oraciones o solo una? Only one. Only one sentence. En una sola oración usted puede usar varias de las palabras que están aquí. No problem. ¿Estamos? ¿Quién es la línea de abajo? ¿Qué hacemos? Nada más. Solo lo que le pedí en esta línea que le puse el asterisco rojo. Solo una oración inventada por usted. ¿Listo, estudios? ¿Esa oración debe de estar conectada con la pintura de libro? Con la picture, claro. Es una oración sacada de las palabras que están ahí y también que se refiera a la picture que tenemos ahí. Ahora sí, ¿alguien más me quería preguntar algo? Yo le quiero poner si es que está bien lo que le voy a decir, pero no quiero decir la oración porque pueden copiar. Entonces, ¿puedo habilitar el chat en privado solo para usted? ¿Habilitar el chat? Lo voy a habilitar dos segundos. Uno, dos. Pero solo para usted. No, no, profe. Es que solo para usted puede habilitarlo. O sea, puede habilitarlo para... Solo escríbeme en privado. Ya, ok. Ajá. Y voy a poner... Los estudiantes que ya terminaron y no tiene más dudas, puede seguir saliendo de la clase. Nos vemos la siguiente hora. ¿Ok? Bye, students. Bye, students. Goodbye. Bye. 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 Bye.